¡Hola! Ya sabéis que para que nazca un niño se ha de juntar un óvulo de una mujer con un espermatozoide de un hombre. Pero, ¿sabéis lo que hay que hacer para que se junten? Yo se lo pregunté a mi papá el otro día. ¡Hola! Oye, papá. Dime, Virginia. ¿Qué hay que hacer para que se junten un óvulo y un espermatozoide? ¿Cómo? Sí, la fecundación. Esto... verás. Papi, te estás poniendo rojo. Creo que me he atragantado con algo. Pero si no estás comiendo. Lo que se le ha atragantado a papá es tu pregunta. ¿Por qué? Porque los mayores no estamos acostumbrados a hablar de estas cosas con los niños. ¿Y no me lo vais a explicar? Sí, claro que sí. Verás, ya sabes que los cuerpos del hombre y de la mujer son distintos. El hombre tiene pene y la mujer no. En lugar de pene, la mujer tiene un orificio llamado vagina que comunica con el útero, que es una especie de bolsa donde van a parar los óvulos maduros. Ya te expliqué que los óvulos se producen en los ovarios. Cada mes madura un óvulo y baja al útero por un tubito que se llama trompa de falope. ¿Qué nombre tan gracioso? Sí. ¿Y los espermatozoides? Los espermatozoides se forman en un par de bolitas que hay en una bolsa de piel que cuelga debajo del pene. Estas bolitas que producen los espermatozoides se llaman testigos. Sí, pero ¿cómo se juntan los espermatozoides y los óvulos? Yo lo sé. ¿Ah, sí? A ver, sábelo todo. Se coge el huevo y el estorpezomóide. Óvulo y espermatozoide. Eso, se cogen, se meten juntos en un frasco y se agita bien. También se puede hacer de esa manera. Así se hacen los niños probeta. Pero normalmente no se hace así, ¿verdad, mamá? No. ¿Jugamos? ¿No prefieres seguir escuchando? Yo ya sé todas esas cosas. ¿Ah, sí? Seguro que ni siquiera sabes para qué sirven los testículos. No sé, no sé siquiera. No sé, no sé, no sé siquiera.